¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duey! ¡Adiósame, Duey! ¡Oh, tú fuiste! ¡Amigos! ¡Duey! ¡Si lo iniciara él! ¡¿Dónde está? ¡Iber! ¡Amigos! Los programas no son más que herramientas para nuestro uso. ¡Bomba de flama! ¡Restaunar agua! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Por nadie haces! Usa nuestros poderes ¡Chuy, no te preocupes! Inició nos y se acabó Pero termina con esto ¡No puedo hacer eso! Karuna, si nos borran ahora ¡Acabarán con ustedes! ¡Háganlo! ¡Corrector ahí! ¡Váganlo, Chuy! Los humanos no pueden destruir fácilmente Algo que tenga sentimientos Es una de las mayores debilidades De los correctores Los programas que deberían ser solo herramientas Han sido dotados de sentimientos Y al tener sentimientos Suelen cometer los mismos errores Que cometen los humanos ¿O acaso ustedes no han tenido errores? No les es posible eliminar a un software Solo por tener sentimientos Y R y los demás no son más que simples herramientas Y así deben ser utilizados ¡Ellos son mis amigos! ¡Juy! Serás eliminada junto con ellos ¡Tornados! ¡De ploma! ¡De ploma! Profesor Inukai, al fin terminé con el análisis ¿Qué? Pronto enviaré la información Pero... No entiendo ¿Cómo puede ser esto? Dinos ¿Por qué huiste? Quiero inventar los daños que he causado ¡Ajá! ¡Ahí está! ¿Y aquí cuento contigo? ¡Seguro! ¡Déjalo en mis manos! ¡Viva! ¿Qué? ¡Prisis! ¡Oye! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno, amigo! ¡Ya, vámonos! Tranquila, ahora es tu amiga Confía en mí Ven, nena Gracias por confiar en mí ¡Muy bien! ¡Te felicito, Frizi! Al fin pudiste cumplir la misión para la que fuiste creada Ya aquí Te lo agradezco No es momento para llorar ¡Tenemos que escapar! ¡No hagas llorar a esa niña! ¡Cumpla su trabajo! ¡Jui! ¡Jui! Menos mal ¡Jui, te puedes mover! Bien, esta es nuestra oportunidad Ya estoy distraído Aprovechemoslo No Estoy lista Lo lograré ¡Corrector! 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 ¡Vinicior! 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 ¡Italicior! ¡Ay! 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 ¡No, Yui! ¡Yui! ¿Cómo se atreven a enfrentarse al próximo amo de la red del futuro? ¡Ya lo iniciamos! ¿Cómo es que? ¡Ay, no! ¡Y ahora la opción graciosa! ¿Cómo voy a rescatar a todos los que están atrapados en el espejo? ¡Oye, Yui! ¡Mira hacia mi espejo! ¡Ay! ¡Eso es, Yui! ¡Gracias! ¿El espejo ya rompió al ver mi rostro? ¡Detente, Kurokawa! Y nunca haya pasado mucho tiempo. Jamás te olvidéis, tú tampoco me olvidarás. ¡No podrás crear una nueva red! ¡Tú sabes bien que es imposible! ¡Ya deja de hacer daño, por favor! ¡Sí puedo! ¡Puedo crear una red muy superior a la red com que hicieron tú y Shinozaki! ¡Eso es imposible! ¡Y tú lo sabes! ¡Y la razón es que ya estás muerto! ¡Ah! 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 ¿Cómo? Sucedió en el accidente de hace seis meses. Ya no pudiste salir de la red com y por consecuencia tu cuerpo humano murió finalmente. ¡Eso es imposible! Lo único que queda es tu conciencia que está ligada al virus Bocles a través de la red com. ¡Entiéndelo! ¡Pero es ridículo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ese es tu verdadero aspecto. Una vez que fuiste iniciado, tu verdadera emergencia se materializó. ¿Pero quién es? Yui, si tendrá problemas. Yui, te voy a enviar toda mi energía. Úsala para liberarte. Si me quedo sin energía, siempre desaparece. No quiero estar en una red con donde no se encuentre Yui. ¡Instalar Prisma! Tienes mucha razón. También usa mi energía. ¡Y la mía! Aprovechala muy bien, amiga. ¡Y la mía! ¡La mía también! Hasta este viejo programa tiene algo que ofrecer. Yui, dame futuro. Corre con Yui, ten la energía de tu líder. ¡Corre con Juanita! ¡Lista! Muy bien, Yui. ¡Lista! ¡Lista! Gracias, amigos. Gracias por su ayuda. Yui, el comando es... Traje elemental final. Descarga hipermiragrosa. Les caractores a laaurvasa. ¡Lista! Descarga, camarón. Yui, el comando... Sin tener un pequeño autoflipido. Lista, la zona del medio... Descarga, marcado sonos y suegras. Coge el especial final Descarga hiper milagrosa con plaza A retorno va a salvar un día más Es tristeza Ni siquiera sabía que había muerto Solo se alimentaba por el odio Pues entonces, descansa en paz ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Inte iniciar! ¡Ya! Ya no tengo que odiar a nadie más ¡Juie! 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 Vaya, parece que al fin todo terminó ¡Esta ya no termina! ¡Oh! ¡Ah! 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 Quería enviarte un e-mail Y usó la figura de la niña del libro que yo pinté Pero ha estado perdida todo este tiempo Papá la creó Papá la creó Ven ¡Ah! 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 Iniciar ya ¿Y esto? ¡Ah! ¡Cincro! Creo que de nuevo soy normal ¡Soy yo! ¡De nuevo soy yo! ¡Cincro! ¡Qué alegría, Cincro! ¡Qué gusto de volverte a ver, Cincro! ¡No! ¡Chachos! Recibió una información importante El virus Bogles fue erradicado de la red Tom Todos hicieron un buen trabajo Así que tú eres el mensajero electrónico creado por mi padre ¿Cómo te llamas? Me llamo Ai Entonces tenemos el mismo nombre Porque yo me llamo Ai Shinozaki ¿Shinozaki? ¿Tú eres la niña que vive en la casa de los girasoles? Ah, sí Tienes correspondencia Cariño Ah, ahí de su papá No habrás olvidado regalos girasoles Seguro que por ahora deben estar todos en flor Luciendo en todo su esplendor Es un mensaje de hace diez años No he podido pasar más tiempo contigo Perdóname Para resarcir de algún modo el daño O te quiero ofrecer un regalo especial No Ahora estoy trabajando en programas para la red Tom Estos programas tendrán sentimientos humanos Quiero crear amigos cibernéticos para los humanos Ah, ¿amigos? En cuanto esté funcionando la red Tom Usa el virtualizador Y ahí encontrarás muchas personas y programas Que serán amigos tuyos Espero que mi regalo sea de tu agrado, hija querida Así no te sentirás sola Mi amor Amigos Todos los somos ¡Claro que lo somos! Todos somos amigos Gusto en conocerte Soy Sincro Ojalá podamos ser buenos amigos También en el mundo real Todos te queremos Es verdad Eres una gran amiga Gracias Aparece la estrella del drama Buenos días Doctor, despertó a la señora Shinozaki Shinozaki fue persistente hasta el final En dotar de sentimientos humanos A los programas de computadora ¡Qué buena idea! Aquí los humanos pueden hacerse amigos de esos programas Sí Era un hombre muy bondadoso Amigos, se los agradezco mucho Es una lástima que ahora que nos conocemos Tengamos que despedirnos La mamá de ahí ya fue dada de alta Por eso se van a mudar Me sentiré sola ahora que ahí no estará en casa ¡Ven a verlos pronto! Sí, ahora que ya nos hicimos amigos Una chica bonita es siempre bienvenida ¡Ay! ¿Crees que podríamos ir a visitarte? Sí, sé que tienes un jardín muy bello Lleno de girasoles Sí, pero... Esta no es temporada de girasoles Entonces podremos visitarte cuando estén floreando ¡Qué buena idea! Vámonos ¡Adiós! ¡Aguarde! ¡Mira! Amiga ¡Ay, qué bueno! Creí que te habías ido A ver si nos vemos un día para ir al teatro, estudiar o hacer algo Me da tanto gusto que seamos amigas Pero... Ya sabes Si algo llega a suceder Con esto nos encontraremos Pero... Es que... Muchas gracias Adiós ¡Adiós! ¡Nosotros! ¡En la red, Chui! Gracias por eso Amiga ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchos los queridos! La noche está terminando ya, espero puedas escuchar. Es algo especial que hace ya tiempo quiero decirte. La noche mudo de su voz será, de esta mi gran verdad. Pienso que es el momento de confesar lo que siento. Mientras te estoy acariciando tu cuerpo cerca del mío a ti. No imagino que estás soñando con un sueño tan profundo. Y sé que pronto va a amanecer y se acerca nuestro último adiós. Ya nunca podré expresar el gran amor que hoy siento por ti. ¡Corrector, Jaruna! ¡Corrector, ahí! ¡Corrector, Chuy! ¡Sí! ¡Puérdense bien, amigos! ¡Hasta luego!